Hola muchachos, acá estamos nuevamente encontrándonos en el video explicativo de la guía número 9 integrada. Al igual que la guía anterior, esta guía consiste en la integración de tres asignaturas. Como pueden observar en el archivo Word, la guía número 9 corresponde a la integración de estudios sociales, artes, convivencia social y educación artística, más conocida para ustedes como artes. Vamos a recordar algunas cosas con respecto a la guía anterior. Acuérdense que nosotros estábamos uniendo las tres asignaturas, convivencia social, estudios sociales y artes, en un solo gran objetivo, que va a ser el objetivo de nuestra guía. Ya, cada asignatura plantea los propios lineamientos, pero tienen elementos en común que se van a fundir, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este trabajo de guía, que le va a servir para las tres asignaturas. Objetivo de la guía, comprender el legado del pueblo mapuche, caracterizando su sociabilidad, cultura y arte a través del tiempo. Recuerdo, para ustedes, que la guía integrada colaborativa tiene tres profesores que integran. Por lo tanto, ustedes, si tienen alguna duda, idealmente respetar los horarios establecidos, puede ser aproximadamente entre las 8 y las 18, que son los profesores que están acá en la lista. Como pueden observar, quien les habla, María La Silva, en caso que tenga dudas con estudios sociales, también puede ser una duda dirigida, especialmente en los primeros que son jornada nocturna, al profesor Arturo Jaque, también de estudios sociales, Ruth Álamos y Jorge Araya, en convivencia social Ruth Álamos y Jorge Araya en educación artística. La guía número 9 puede ser vista como un homenaje recordatorio de los contenidos culturales que nos entrega el pueblo mapuche en estos días. Especialmente, nosotros vamos a hacer referencia aquí a la conmemoración del 24 de junio, la noche de San Juan, puesto que en esta fecha el pueblo mapuche celebra el año nuevo. Para ellos, el año nuevo tiene una cosmovisión muy diferente a la que nosotros le damos en el 31 de diciembre. La integración, por lo tanto, de esta guía, en caso particular de la guía 9, corresponderá al legado del pueblo mapuche. Y vamos a ver la sociabilidad desde el punto de vista de convivencia social, para destacar cómo es la relación entre los mapuches y el Estado chileno, la cultura especialmente, la temporalidad y las expresiones culturales que presentan los mapuches a raíz de la celebración del año nuevo y el arte. El arte van a utilizar técnicas que determinó su profesor para poder pintar una imagen que aparece de los mapuches más abajo. Todo esto a través del tiempo porque es un legado. Es el legado que el pueblo mapuche que insiste en sobrevivir a través de la historia, desde la América pre-colombina hasta incluso nuestros días. Estudios sociales, entonces, partimos con esta sección, los mapuches y el año nuevo. Aquí hacemos una breve referencia a lo que es el cultún, que también tiene que ver con la concepción cíclica del año nuevo que presentan los mapuches en su pensamiento o ideología. El cultún aparece aquí señalado como dibujo, ¿ya? Y este dibujo va a ser dividido en cuatro partes. Ustedes van a poder observar ahí en detalle cuando lean la guía cuáles son las cuatro zonas, cuatro estaciones y lo que significa cada lugar. ¿Ya? Bien, estamos viendo aquí que desde la guía 7 de estudios sociales ya se venía revisando el legado colonial y especialmente los legados que llegan hasta la República de Chile en nuestros días. Ya un legado más largo, más extenso a través del tiempo. Un gran ejemplo de ello es la cultura del pueblo mapuche que sigue adelante en muchas prácticas, como la celebración del año nuevo que ya habíamos mencionado. También se revisarán aquellos elementos que no han podido continuar vigentes, que han sido rescatados, pero como forjadores y parte integral de la cultura tradicional chilena y de su folclor activo. Hay que tener presente que aquellos elementos en la historia que no han podido continuar de manera más o menos original a sus inicios, se han conservado muchas veces hacia nuestros tiempos actuales. Pero la conservación de aquellas culturas se presenta más bien relegada o desplazada al ámbito del folclor chileno, a la cultura tradicional chilena. Como se había mencionado, ya les dije, en la guía 7. Por lo tanto, nuestra actividad inicial va a ser observar este video que es sobre las danzas mapuche, que corresponde al bolet folclórico de Tarapacá, de la Universidad de Tarapacá. Luego viene el tiempo mapuche y el año nuevo, 24 de junio. Este acontecimiento, festividad mapuche, tiene un nombre. Ese nombre que se le da es Sengüetripanto, más conocido así, dentro de la comunidad mapuche. Van a ustedes leer el texto sobre lo que significa Sengüetripanto, cuándo se celebra, cómo se celebra, qué significa, cuáles son las costumbres, hablando especialmente de ámbitos culturales. Y luego van a ver los links de apoyo para estudios sociales. Estos links tienen que ver con el año nuevo mapuche en sí, qué significa, es un pequeño video sobre su significado. Y luego viene el año nuevo mapuche, pero esta vez como celebración 2020. Qué significa, es un video más reciente. Tiene muy pocas visitas todavía, porque ustedes se pueden dar cuenta, nosotros estamos recién a muy pocos días de la celebración del año nuevo. Por eso lo estamos recordando y aprovechando de conmemorar esta idea, porque es una festividad bastante reciente. En este video aparecen varias cosas. Ahí van a poder revisar también la forma en la cual la comunidad celebra, cómo se incorporan distintas edades en la población a la festividad. Ya hay niños, hay adultos, hay ancianos. Hay toda una celebración musical también, ya hay ritual. Y también la entrevista a una cantante mapuche, que también nos ayuda bastante a comprender la parte cultural. Luego viene la primera parte de las actividades, que es ítem de selección único múltiple. Solamente tres consultas. Marca la correcta. Más tarde viene la siguiente pregunta. Se enmarca en el proyecto de comprensión lectora de nuestro liceo. Aquí tienen ustedes para reflexionar. ¿Consideras importante que el pueblo mapuche tenga la posibilidad de conmemorar su año nuevo, su propio año nuevo? ¿Por qué? Al margen de la celebración del año nuevo que todos conocemos, el 31 de diciembre, los mapuches de todas formas celebran su año nuevo. De manera personal y propia. Así que ahí, para destacar su opinión. Luego vamos a pasar al ítem de convivencia social. Y vamos a establecer la convivencia de los mapuches en Chile. Esto ya con un poco de raíz histórica, haciendo alusión a cómo era la relación en el siglo XIX, pos-independencia de Chile. Y posteriormente ya ver cómo está la relación ahora. ¿En qué están con los mapuches? Para ello, la profesora Ruth sugiere un link de la Universidad de Chile, donde se puede indagar más sobre la situación del pueblo mapuche. ¿Cómo están ahora? ¿Cuáles son los ojos que tienen frente al Estado de Chile? ¿Cuáles son sus rangos de libertad para expresarse? Luego viene la próxima actividad que, si bien es de convivencia social, tiene mucho vínculo con lo que estaba expuesto en estudios sociales. Y la verdad, muchachos, que esa es la idea de las guías integradas, que todas las cosas tengan una relación o vínculo, más allá de la asignatura en la cual se esté presentando la actividad. Tenemos tres preguntas que corresponden a preguntas de respuesta abierta. Y son alusivas al texto que aparece en esta misma página, La convivencia de los mapuches en Chile. Página 3. Entonces, yo leo, rescato la visión de Venancio Cañoepán. ¿Qué es lo que quiere la etnia mapuche, según este autor? Luego, las demandas que el pueblo mapuche tiene y su opinión personal. ¿Las consideras legítimas? ¿Tú las consideras legítimas? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentimiento que tiene el pueblo en relación al trato que se le ha dado por parte del gobierno de Chile? ¿Ha sido democrático? ¿No ha sido democrático? ¿Establecer un poco ahí también la opinión que ustedes van estableciendo sobre el pueblo? Luego viene otra pregunta, que también está enmarcada en el proyecto Comprensión Lectora. En esta ocasión pusimos dos. Una que va asociada a estudios sociales y otra que va a convivencia social. Razón. Una es de reflexión y es una respuesta esperada de tipo abierta. La otra tiene otro formato. Si ustedes se fijan, aquí tenemos pregunta de selección múltiple, que es única en este caso para sus respuestas. Pero aquí usted selecciona. No tiene la posibilidad de expresar por vía escrita, por reflexión personal. Por lo tanto, por eso se colocaron dos. Una con habilidad de interpretar y otra con reflexión personal. Ya es para tener un complemento. Luego recordar, igual que la guía 8, las preguntas de comprensión lectora serán retroalimentadas más adelante vía correo electrónico. Solucionario breve para la primera parte que tenía que ver con las alternativas de estudios sociales. Y pasamos a educación artística. Seguimos acá con la idea del arte prehispánico. Y nuevamente vamos a modelar con lápices. Esta vez vamos a modelar con lápices de colores. A pesar de que vamos a volver a hacer un modelado, esta vez va a ser con lápices de colores. Y ya no vamos a usar las técnicas del caso anterior. Recuerden que habíamos visto el difuminado, por ejemplo. Esta vez ya no. Aquí usted va a usar otro tipo de técnica. Va a intervenir el fondo, como solicita el profesor. Y van a intervenir los dibujos también. También hay un link de apoyo en este caso que les va a colaborar a ustedes en la forma de desarrollar la técnica que se está solicitando para el pintado de este dibujo. Los lápices de colores son tal vez lo más fácil de encontrar para todos nosotros en este tiempo de pandemia. La idea es que no estén saliendo a comprar materiales tampoco y que no tengan la necesidad de estar exponiéndose. Menos por motivo de una guía. Nuestra idea, nuestro objetivo es que la guía sea lo más amigable posible. Acá está entonces el dibujo de la comunidad mapuche. Una familia. Ustedes tienen que proceder ahí a colorear con un poco de originalidad también. Bueno chicos, esa sería la presentación de la guía de trabajo número 9. Nada más que invitarlos a desarrollarla. Y también hacer la invitación a que se cuiden mucho. A que respeten la cuarentena. Que respeten aquellas cosas que la autoridad está pidiendo. Para mantenerse bajo resguardo. Para evitar los contagios. Para que en algún momento nos podamos volver a ver en el liceo. Y este tipo de clases ya pueda realizarse de forma presencial. Saludos, que estén bien. Nos estamos viendo por ahí en otro video me imagino. Hasta luego. Gracias. Gracias.